Hermanos queridos, estamos hoy en el sábado, Shabbat, estamos preparándonos al día del Señor a entrar en estas bodas, con el Señor a esta nueva y eterna alianza que el Señor quiere sellar otra vez con nosotros. Y esta palabra es estupenda, aunque muy dura, pero es una palabra de amor infinito. Es el esposo que viene a su esposa y le dice, tú, estás viviendo para mí, yo te estoy llenando, ¿para quién vives tú? En esta relación conmigo, ¿te has entregado completamente? Te repito, ¿te has entregado completamente a mí o no? No hay muchas palabras que hacer hoy. El Señor nuestro Dios es un Dios geloso, es un Dios que nos quiere un montón, nos ha creado, nos ha dado la vida para que nosotros podamos disfrutar de Él. Sabemos que estamos en un pecado, el pecado original nos ha separado de Él, pero Cristo ha venido, ha destruido el pecado, nos ha sacado de la muerte, hermanos queridos, nos ha sacado de la muerte. El esposo, ha venido a buscar a su esposa, se ha entregado completamente, totalmente, hasta la última gota de su sangre, hasta el último respiro, no ha defendido nada. Ha echado en ti y en mí, para mí y para ti, su vida totalmente, para sacarte, para que su esposa pueda volver a Él, para que su esposa pueda ser salvada, pueda ser sacada del engaño. ¿Tú has experimentado eso? ¿O vives como estos letrados? Letrados, ¿eh? Que son los expertos de la ley, que viven por la ley, que escrutan la ley, que conocen la ley. Tú y yo, un cura, cuidados con los que conocen a menudo la Escritura. Cuidados con quien es hipócrita. Es decir, con quien vive otra vida que no hay, por la cual Cristo ha dado su vida. Cuidado con la esposa que está dentro de ti, que no acepta de tener una sola riqueza en su vida, que es su esposo. Que todavía engañado por el demonio, esa esposa todavía engañada por el demonio, busca la vida en el afecto de los demás. En la carne, en satisfacer sus egoísmos, sus planes, sus deseos, los deseos de su carne. Hoy el Señor nos dice una cosa muy sencilla. Yo te quiero. ¿Por qué estás tirando tu vida a lo que no vale? A lo que es falso. ¿Por qué buscas sentarte allí delante de todos para que todos te miren? ¿Por qué estás tan vacío? ¿De qué necesitas esta vanidad? Es fumo, es humo, es vanidad, todo es vanidad. ¿Por qué quieres aparecer, aparecer, aparecer? ¿Por qué, si yo te conozco, si yo soy el único que te quiere, si yo he echado mi vida en tu muerte, en tu pecado? Y para mí era el tesoro. Para mí, tú eres un tesoro. Eres un tesoro. Por eso me he entregado completamente a ti, como esta viuda. Yo lo he hecho para ti. Yo soy tu Dios. Yo soy tu vida. Yo soy tu esposo. Yo soy tu protector. Yo soy la fuente de tu felicidad. Yo soy tu cumplimiento. Yo soy tu realización. Yo, te lo está gritando el Señor. Y te lo grita diciendo, mira, ven aquí. Siéntate conmigo. A ver, mira cómo tú estás viviendo hasta hoy. Cómo has vivido tú hasta hoy. Tú, presbítero, ¿eh? Tú, mujer, tu marido, tu hijo, tu viuda, tú, lo que sea. Mira cómo has vivido hasta ahora. Has tirado en el tesoro del templo lo que te sobra. Lo que haya o no haya, no te cambia nada. Caín, según Angura Interpretación, ha entregado eso. Una parte que no le servía. Pero no porque Dios necesita de nada de ti. Es que tú, haciendo así, le estás diciendo a Dios que no te importa de él. Tú hayas decidido que quieres seguir al demonio. Por eso Cristo viene. Siéntate y mira bien. Y te pone delante esta viuda. Y te dice, espéjate en esta viuda. Tú eres como esta viuda. Una viuda no tenía ningún derecho. La riqueza, la dignidad, la vida misma de la viuda era, perdón, de una mujer, era su esposo. Al quedarse viuda, perdía todo. Por eso la escritura dice, tengáis una particular atención a las viudas. Ellos no tienen nada. Tú sabes esto. O no. O el demonio todavía te tiene engañado. Porque esta mujer ha hecho la obra más fantástica de toda la escritura. Ha dado todo lo que tenía para vivir. No sé, tenías dos monedas. Ni las dos. Ni se ha quedado con una. Las dos. Todo. ¿Y por qué? Porque estaba loca. No. Porque sabía una cosa muy... Que aunque hubiera defendido algo, se había quedado con algo, hubiera muerto. Si no, hoy, mañana. Pero o sea, en el templo, en el corazón del templo, en ese tesoro, que era una imagen de la comunión hasta los extranjeros, los que vivían en la diáspora, ¿no? Hacían ofertas, porque era un lugar, como el corazón del templo. Porque por la necesidad del templo, del culto, de los sacrificios, entonces la santificación del pueblo, y también para ayudar a las viudas, etc. Ella sabía que los hombres no podían ayudarle. Ha acudido a Dios. Se ha puesto bajo las alas de Dios. Bajo la protección de Dios. Yo soy tu criatura. Te has hecho una historia con mi pueblo. Tú me has amado. Tú ha amado mi pueblo. Tú me has amado. Tú me has sacado de Egipto. Tú, 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 tú proverás por mí. Tú eres mi vida. Esto es. Tú eres mi vida. Hasta que tú y yo nos decimos esto a Cristo. Cristo no va a ser tu vida ni mi vida. Claro que lo es. Pero tú no lo vas a experimentar. Porque ahí tienes las puertas cerradas. No se ve. Acudes al camino. Estás en misión. Eres familia en misión. Eres un presbítero. Yo soy un presbítero. Pero tengo que reconocer que hasta hoy no he hecho lo que ha hecho esta mujer, esta viuda. Por eso, tú y yo estamos todavía buscando. No estamos contentos. No estamos felices. Todo nos supera. Buscamos el respeto. Buscamos el éxito. Buscamos que nosotros... ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Por eso pecamos. Por eso el pecado de sexualidad. Por eso nos aprovechamos de la mujer, del marido. Por eso vamos a ver la pornografía. Por eso la carne exige. ¿Por qué estás vacío? Porque nadie te llena. Todo es vanidad. Todo es humo. Vanidad de las vanidades. Pero tú estás buscando la vanidad. Quizás la parroquia. Quizás la misión. Vanidad. 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 Japón. Filipinas. Alemania. China. Vanidad. No estás allí para llenarte de eso. Es Cristo. Es Cristo. Sienta. Y mira bien a esta mujer. Tú has dado a Cristo todo. Entonces yo puedo decir, no. ¿Lo has explicado que Él lo ha dado todo para ti? Bueno, mira tu vida y verás. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, tendrías que estar en una prisión. Tendrías que ser muerto yo. Por todos los pecados horrorosos que he hecho. Asquerosos. La maldad. La maldad. He robado a las violas. Como dice hoy el Señor. Cristo lo ha hecho. Entonces, entonces el demonio todavía te viene allí. Podemos hacer una oración. Señor, yo no puedo. Yo no puedo. No lo he hecho. No lo puedo. Hazlo tú. Quítame tú. Tengo miedo, Señor. Tengo miedo, eh. Tengo miedo. Pero hasta ahora yo tengo un criterio de felicidad, de paz, que es un poquito las cosas tuyas. Un poquito lo que he experimentado en la comunidad cristiana. Un poquito. Pero mucho es carnal. Que no digo solamente la concupiscencia. También, ¿no? Pero no digo solamente eso. También una montaña, un paseo, la música. Que claro, son reflejos de la belleza que salvará el mundo. Son reflejos de lo que el Señor quiere darnos. Pero no es el Señor. Se manifiesta, sí. Pero no es. Hay algo que nos falta. El paraíso. El, 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 la prenda del paraíso. El antipasto del paraíso. La ampliación del paraíso. Este gusto. Solamente el apoyo experimental. Esta viuda. ¿Y quién vive como esta viuda? Tú lo has hecho. Tienes esta cosa por la cual todas las demás cosas pierden de su amor. Sí, pero ya no tengo interés. Sí, me gusta. Me doy un partido. Sí, me... Ah, qué fantástico ir a esta montaña. Pero no la tengo. Tengo que estar en la ciudad. Estoy en la ciudad. Hasta la relación con las personas. Están bien. No están. Igual. Todos los santos. Los que han gustado el cielo. Porque han tenido esta experiencia. Todo a Cristo. Y todo. Y Cristo todo a Él. No tienen ya mucho interés. Nada. Ningún interés. Y no es. ¿Por qué no me interesa? Me interesa la salvación de los demás. Por eso entrego mi vida hasta la última gota. En la evangelización. Ofrezco mis sufrimientos. Pero por eso sufro. Claro. Si se muere mi marido. Si se muere mi madre. Si se muere mi padre. Sufro muchísimo de la carne. Sí. Pero no hasta la desesperación. Hay algo que dice. No, no, no. No es esto. Ha ido al cielo. Existe el cielo. Tú lo estás saboreando. Navidad no te viene ni de tu padre. Ni de tu madre. Ni de tu marido. Ni de tu hijo. Señor, hazlo tú. Yo no puedo. Yo no puedo. Te lo digo. No puedo. Dame de no rebelarme a la enfermedad, a los hechos, a través de los cuales me vas quitando, te vas cogiendo, todo lo mío. Todo lo mío. Quien no da todo a Cristo, no experimenta que Cristo es todo para su vida. Es así. Quien no se deshace de todo, para Cristo todo, todo, todo lo que es para vivir, como dice el griego original, nunca sabrá que Cristo es todo para su vida. Siempre será insatisfecho. Piensa de poderse saciar. Sin embargo, queda sin saciarse. Aquí se quita todo. Aquí todo la de Cristo. Todo, todo está sacio. Ya está en el cielo. Solamente espera de unirse definitivamente con Cristo. Solamente espera el cumplimiento. Y pasa en esta vida con una paz, con la santa indiferencia de quien puede entregarse amando, sabiendo que su vida es Cristo. Esto es lo que el Señor quiere darnos. Decimos esto al Señor. Señor, yo no puedo. Tú puedes.